Alegres o tristes saliendo encenados Son los largos pesqueros que van a buscar Las preciadas piezas que a veces se encuentran Ya que otras se encuentran la muerte en el mar Adiós al Zapsal, también San Miguel Se despide triste nuestro timonel Dejando a su novia por irse a pescar La dejó llorando a la orilla del mar Preparan la red, también el arpón Buscando turbina, tal vez tiburón Luchan con las olas por querer sacar Algo que a los suyos alegre lo da Luchan como fieras contra los chubales Siguiendo las órdenes del capitán Sus vidas son unas, pues no hay diferencia Se ven como hermanos allá en alta mar Al caer la noche se van a cubierta Cantando sus penas, contemplando el mar No saben si vuelvan a ver a su amada O son sorprendidos por un vendaval Bañorando a Guaymas, Alcabo, San Lucas La Paz, Manzanillo, también Mazatlán Puerto de Acapulco y Salina Cruz Yo siempre recuerdo el palo Zulú La Paz, Manzanillo, también ay! Yo siempre recuerdo el aleman